Aquí tenemos más huellas de ese Cartoon Cat Cartoon Cat es real Y chicos, una vez que esta serie reúna 100.000 me gustas Sacaremos la continuación de inmediato ¡Bruno! ¡Bruno! Chicas, Bruno ha desaparecido ¡Bruno! 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 Pero si es la chaqueta de Bruno Vestía exactamente esta chaqueta ¿Qué ha sucedido aquí? Chicos, tal vez me equivoque Pero según entiendo Hubo una pelea aquí Bruno definitivamente no se rendiría sin luchar Hay cristales por todas partes Y la chaqueta de Bruno está manchada de un líquido Lo tengo yo en la otra y un símbolo Chicos, fíjense en estas huellas Esto es claramente la mano de William Bruno Porque nuestras manos son similares Si imaginamos lo que sucedió aquí Bruno entra aquí Cartoon Cat lo ataca Porque como vieron en la parte anterior Cuando fuimos con los militares por este lugar Resulta que Cartoon Cat siempre estaba cerca E incluso derribó nuestro tron Aquí Peleó William Bruno Cartoon Cat aparentemente Lo empujó en esta dirección Bruno intentó aferrarse con las manos Pero Cartoon Cat siguiendo la trayectoria Lo arrastró con fuerza hacia el bosque Y rompió la ventana Chicos, los cristales son bastante resistentes aquí Así que él definitivamente lo arrastró con toda su fuerza Pero no entiendo qué es este símbolo Tres rayas Simplemente no entiendo qué puede ser Es una base o una parte diferente del bosque Definitivamente me llevaré esta chaqueta Porque Bruno todavía la necesitará Estoy seguro de que podré encontrarlo Y él seguirá usando esta ¿Qué está pasando ahí? ¡Chicos! 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 Parece que se los llevó a todos Aquí había todo el equipo militar Y nuestro guía Acabo de subir al tercer piso Para la chaqueta militar Márchate Y un montón de huellas de sangre ¿Escuchan a alguien llorar? Zafik, ¿qué te pasa? ¡Escóndete, escóndete! Él está aquí Zafik, no entiendo nada ¿Quién está aquí? ¿Cartoon Cat? Él está aquí Se hubo disparos No se espacen estallidos Ruido Me dijeron de que él estaba aquí Zafik, espera ¿Quieres decir que tan pronto como me fui a por Bruno Al tercer piso comenzó un tiroteo Y ya no están ni los militares Ni el guía ¿Cartoon Cat se los llevó? Yo no sé qué les pasó Se reagruparon Se los llevaron a este lugar Pero el guía no se resistió Y se fue a ayudarlos Me quedé aquí Parece que no hay nadie más Zafik, cálmate A ver, chicos Chicos, tenemos que pensar Ah, Bruno También desapareció Encontré su chaqueta ensangrentada ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por Dios A ver, Zafik No te desanimes Todavía tenemos el antiguo campamento que teníamos allá Vamos a ir allí para pensar en algo Tenemos que recuperar el dron Que neutralizó Cartoon Cat desde el tejado Tal vez podamos arreglar el dron Ponerlo en marcha Y gracias a eso podamos encontrar a William Bruno Vamos, vi su chaqueta, Zafik Venga, levántate Vamos ya Seguro que no hay peligro Incluso si no es seguro allí Debe ser fuerte y valiente Por los suscriptores Para que vean que eres digno De que hagan clic en el botón rojo Y se unan a nuestro equipo de búsqueda Y captura de Cartoon Cat Ya, venga, vamos Chicos, esto es terrible Todo está lleno de sangre Y hay castillos de bala esparcidos Miren, se defendieron Parece que se defendieron Y se defendió Pero no se sirvió nada Maldición No sé qué quedaron aquí Estas putas de fe Chicos Miren, aquí me llevé conmigo Y no sé qué quedarse Me quedaré aquí Miren estas huellas No sé sus manos Parece que se aferraron a la pared Para que Cartoon Cat no se los devorara Zafik, encontré la chaqueta de Bruno En el tercer piso Allí también hay un tipo de inscripción Similar a esta Tal vez puedas entender algo O quizás los seguidores Nos ayuden en los comentarios Hay un símbolo de tres Como así de rayas No tengo ni idea de lo que podría significar Zafik, vamos conmigo, vamos Chicos, miren cómo cambió de rápido el clima Estaba lloviendo Incluso estaba nevando Miren Miren, incluso tengo puesto mi chaqueta de invierno Y un gorro Pero ahora está haciendo calor horrible Algo está extraño Está sucediendo en la naturaleza Aquí está Zafik Lo tengo yo A la otra Y las líneas Zafik, piénsalo bien Tal vez puedas entender lo que significa Vamos, piensa, piensa bien Estas son ondas de radio Pero qué ondas de radio Piénsalo mejor Quizás necesitamos sacar la radio O ondas en esta otra orilla ¿Por qué en orilla? Esto es agua Oye, sí, claro Estábamos con Bruno en la orilla del río Cuando encontramos el viejo álbum de dibujos Y creo que en la orilla opuesta Está el escondite de Cartoon Cat Necesitamos recuperar el dron Para examinar el área Y tal vez podamos obtener Imágenes antiguas Donde estaba Cartoon Cat Probablemente encontraron Una salida en el tejado Necesitamos salir Y echar un vistazo alrededor del edificio Para donde hay una escalera Por ahora dejaré la chaqueta de Bruno aquí Y tan pronto como encontremos a Bruno Regresamos a por ella Chicos, aquí está la escalera Ah, sí Pero verifica si es resistente o no A ver Bueno, Zafik Creo que es lo suficientemente fuerte Menuda mesa tan pesada Tengo miedo a no caerte de aquí De esta mesa En realidad Ahora estoy muy asustado Porque en cualquier momento Cartoon Cat puede saltar por esa ventana Espero que ya se haya ido de aquí Suba, pero con mucho cuidado Increíble Todo está abierto de maleza Zafik, yo también lo noté Ciertamente, no sé si se ve en la cámara Pero hay como polen o ceniza flotando aquí Como si algo hubiera explotado Estuviera ardiendo mucho tiempo Por cierto, mira dónde está el dron ¡Encontramos el dron! ¡Vamos rápido! Chicos, como recordarán El dron fue derribado por Cartoon Cat Una de las hélices se rompió Pero afortunadamente las alas estaban cerca Chicos, recuerdo cómo saltó desde el tejado Hacia el dron Cartoon Cat es muy ágil Y completamente impredecible Necesitamos reparar el dron, Zafik E intentar ponerlo en marcha Pero estaba nevando ¿Por qué hace tan buen tiempo aquí? Todo esto sucedió en cinco minutos Solo recuerdo un fuerte destello Nada más Aquí en las noticias Dice que hubo un escape en nuestra área Y probablemente desde este planeta nuclear Pero por aquí Aquí también dice que hubo un escape Y todavía no se ha cesado Una explosión en una fábrica cerca de la ciudad El accidente ocurrió hoy durante el día En una de las plantas con uranio radiactivo No hay víctimas Pero 300 personas resultaron heridas Y están en el hospital Según la información preliminar Un contenedor de gas explotó Lo que provocó la destrucción del tanque de uranio Donde cualquier contacto con el aire Desencadena una reacción química De una fuerza increíble Lo que resultó en otra explosión Y una liberación de radiación Que supera la norma en 245 veces Lo que a su vez causó cambios anormales en el clima Y la verdor de todas las plantas En un radio de 50 kilómetros Sáfica, ahora está claro ¿De dónde viene este cambio anormal de clima? Es por la radiación Y la radiación es terriblemente peligrosa Entonces, ¿este es polvo radiactivo o qué? Vamos a ver qué hay en la orilla Necesitamos encontrar a William Bruno urgentemente Tal vez realmente sea polvo radiactivo Pero primero tenemos que reparar el dron Escucha, tú sabes más de eso Así que repara el dron Vamos a ponerlo en marcha Para hacer un reconocimiento del área El territorio de este campamento Ha cambiado drásticamente Cuando llegamos aquí Ni siquiera había vegetación Chicos, solo miren Estas hojas crecieron en cuestión de minutos Repáralo Mientras tanto iré a ver Qué hay en esa dirección Parece que aguantará Parece que el dron funciona Artyom, ¿dónde está el control? Lo tengo en mi mochila Te lo daré ahora mismo Gracias Bueno, Zafik Ve más alto Más alto Más alto Más alto Más alto Más alto ¿Ves algo de ahí? Nada de momento A ver, mira el lago Tal vez esta sea la otra orilla del río que buscamos Tenemos que encontrar un camino para llegar ahí Para poder bajar a la orilla Y también ahí está la torre del agua Bajo el vídeo anterior Hubo muchos comentarios sobre Cartoon Cat Porque cuando subimos a esa torre Había una imagen de Cartoon Cat Y cuando bajamos Había algún tipo de inscripción Que no hemos notado Espera Hay un edificio cerca del río Estuvimos ahí La verdad, Zafik No lo recuerdo Parece que hay un bote ahí Parece que sí Para Eso puede ser una cueva enorme O algún tipo de puso Chicos Tal vez esa sea la guardia de Cartoon Cat Pero no estoy seguro Escucha, Zafik Vamos a aterrizar el dron Ya es hora de bajar e ir a rescatar a Bruno Arteon Arteon Ven, ten cuidado Sí, Zafik Lo intento Tú mientras tanto Remisa a los alrededores ¿No hay nadie? No puedes saber nadie Solo hay muchos mosquitos Vamos, Arteon Más rápido Más rápido ¿Qué? Da miedo, Zafik Intento mirar hacia abajo La escalera parece ser sólida Estás libre Vámonos de aquí Tenemos que ir al río Bruno está definitivamente en la orilla opuesta Tenemos un largo cambio por delante Vamos, Arteon Escucha, tengo la sensación de que alguien nos está observando todo el tiempo Solo te lo estás imaginando No hay nadie aquí Si hubiera alguien ya nos hubiéramos dado al tanto Vamos a ver qué ha sucedido con nuestro campamento Cuando estuvimos aquí por última vez Estaba lloviendo No puedo creer que haya pasado solo un par de horas Rayos El trípode está tirado Qué raro Dios Vean esto, chicos Hay alguien que dejó esto tirado Chicos, es posible que no haya sido Cartoon Cat Pero esperaba que al menos nuestro campamento estuviera intacto Pero rayos Con este poco agua no llegaremos lejos En realidad, incluso en las peores situaciones No debemos desesperarnos Recuerden el optimismo de William Bruno William Bruno siempre creyó en nuestro equipo Pero lo más importante es que creía absolutamente en cada seguidor Chicos, les pedimos por favor No sé cuándo terminará nuestra historia con el Cartoon Cat Pero estoy seguro De que si cada uno de ustedes que están viendo este vídeo Hacen que el botón rojo se vuelva gris Debajo de este vídeo Es decir, si se suscriben al canal Eso le dará a William Bruno mucha fuerza y energía Y seguro que escapará de este Cartoon Cat Porque siente cada una de sus suscripciones Y estoy seguro de que él encontra Eh, eh, ayuda Militares, hay alguien allí Fernando, hay alguien allí Mira, está funcionando Sos, sos El Cartoon Cat me tiene como rehén ¿Qué? En la otra orilla del lago Póndele Bruno, Bruno Safi que yo estamos aquí Te escuchamos, me copia Arteón, Arteón, ¿estás ahí? Sí, Bruno, estoy aquí ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No lo sé No sé si nos volveremos a ver Pero por favor intenten encontrarme Estoy casi sin fuerzas Cartoon Cat me tiene aquí atrapado Ayuda, por favor ¡Ah! Arteón Cartoon Cat está justo frente a mí Estoy aquí arriba ¡Ah! Cartoon Cat me está mirando Tenemos que ir al río rápido Habló de la orilla opuesta Y que el Cartoon Cat lo está mirando Si todos hacen click en el botón de suscribirse ahora Estoy seguro de que podremos salvar a William Bruno Bueno, Safi, pero avancemos con mucha precaución hacia el río Porque según entendí El Cartoon Cat ya sabe que vamos tras él, chicos Este es el edificio que estaba justo en el agua Ten cuidado, mira el agujero Safi, estuvimos aquí con William Bruno Incluso encontramos un álbum aquí Cuando estuvimos aquí con Bruno Amigo, la vista desde la ventana era completamente diferente Sí, es muy hermoso Sí, chicos Así es como la radiación ha afectado este lugar Arteón, tenemos que encontrar una forma de cruzar para la orilla Necesitamos construir una bolsa Espera, ¿qué es esto? Aquí hay una mochila Safi, ten cuidado No toques cosas desconocidas Espera Imagínate Podrían ser cosas de un bandido Hay algo raro Es una bomba de aire Y es un chaleco salvavidas Es un bote Y también hay unas tablas para sentarse ¿No te parece extraño que Bruno nos haya llamado pidiendo ayuda? Nos dijo que fuéramos al río Llegamos aquí y nos encontramos con un bote inmediatamente Sí, chicos Realmente es un bote de goma Solo faltan los remos Bueno, Safi Que escucha Hagamos lo siguiente Intentaré ir y buscar unos remos ahora Y tú, mientras tanto, infla el bote, ¿vale? Bueno, está bien Pero está seguro que podríamos encontrarlos Haré lo posible Solo, por favor Ten muchísimo cuidado Opa Vaya Se puede poner un motor en él Miren, chicos Esa casa No sé si la ven Pero a la orilla nos vamos a dirigir Oh, oh Oh, oh Ya Ahora tenemos que trabajar un poco con el pie Chicos, ya me he alejado bastante de Safi Y he revisado todos los edificios Pero no puedo encontrar los remos O por lo menos algo que se parezca a ellos No entiendo ¿Para qué? ¿Para qué habremos venido aquí? ¿De qué? Bueno, ni siquiera quería venir Y ahora no sabemos nada ¿Qué? Los remos están aquí ¿Lo escribiste tú? Entonces lo escribió Cartoon Cat Y seguro que nos está vigilando Chicos, tengo un gran favor que pedirles Si ven alguna inscripción extraña detrás de mí Cuando grabemos el vídeo Por favor, escriban el tiempo en los comentarios Con ese texto o imagen Porque a veces se me pueden escapar cosas Muchachos, solo fíjense qué largo es este pasillo Guay, ¿estos son unas duchas? Chicos, este sitio es mega genial e interesante Muchachos, no van a creer lo que veo con mis propios ojos Oh my, es una gran piscina enorme Hola a todos muchachos Espero que ya puedan verme O al menos escucharme bien Ahora intentaré bajar a esta piscina Para mostrarles lo enormemente grande que es No tengo ni idea de lo bien que transmite la cámara esto Pero aquí hay un eco increíble Y la piscina es gigantísima Es una piscina completa, abandonada Y hay más de... Chicos, bueno, me voy corriendo Esta piscina es demasiado grande, chicos A ver si logro salir Chicos, encontré el primer remo No sé dónde puede estar el segundo remo ¿Recuerdan ese texto de color verde? Debemos intentar ver si hay alguna otra pista cerca Por cierto Parece que este bromista estuvo aquí recién No sé quién dejó ese texto Pero nos ayudó muchísimo Es muy interesante aquí Pero sinceramente preferiría irme lejos de aquí Porque este lugar me da mala vida Sí, bueno, esta piscina es mucho más pequeña Incluso se han conservado estas cosas Es bastante peligroso caminar aquí Bueno, ya está Tenemos que tomar los remos y largarnos de aquí Odio estos pasillos oscuros Chicos, ya casi he inflado todo el bote Espero que Artom ya haya encontrado los remos O al menos se haya regresado Miren qué genial está este bote De verdad Aunque sea antigua y soviético Pero sigue siendo genial Maldición, es enorme Ya, he preparado todo el bote Ahora vamos a navegar Incluso se encuentran los remos Y todos modos vamos a navegar ¡Safik! ¡Safik, Safik! ¡Encontré algo! ¡No me asustes así! ¡Ya estaba durmiendo! Chicos, Bruno no puede esperar Venga, bajemos al agua y nos vamos A ver Seguro que no olvidamos nada Tú primero y yo el segundo Lo más importante es que no nos hondamos en este bote Ya que es de muchos años Pero creo que ya entra agua, ¿no? Chicos, no sé si encontraremos a Bruno En el otro lado del río Tal vez tengamos que ir río arriba Para averiguar qué le pasó Está bien, Artom Oh, aquí está un bajito Creo que es mejor que amarremos el trasero Mira, Safik, no sé Pero avanza con la popa con mucho cuidado ¡Opa! ¡América y Europa! ¡Opa! ¡Vamos, Safik! Bueno, chicos Esta es una ubicación bastante... Buenos días Hola ¿Quiénes son? Perdimos a nuestro amigo Bruno Quizás lo vio usted Él tiene el pelo rubio Llegamos en el bote Sí Ahí hay una criatura extraña que se llama Carton Cat La cuestión es que la criatura vive aquí Y no es seguro que estén aquí ¿Cómo que vive? ¿Cómo que no? ¿Entonces lo ha visto usted? No lo he visto No lo logro atraparlo Safik, creo que nos encontramos con un cazador de Carton Cat Sí Quizás ha visto a nuestro amigo Ahora lleva el pelo cortito y usa diferentes zapatillas Aquí no he visto a nadie También estuve en este campamento hace mucho tiempo Cuando era niño Solíamos ir a nadar y los líderes nos decían que no nadáramos a esa orilla Porque había muchos animales salvajes Pero como siempre no escuchábamos a los adultos Cuando no había nadie nadábamos hacia esta orilla y caminábamos por la orilla Una vez escuchamos un grito fuerte Nos asustamos, corrimos al agua y nos fuimos Y desde entonces no volvimos Safik, te dije que este sitio es muy peligroso Sí, lo sé Allí hay una casa, voy a revisar, tal vez encuentre a Bruno Vengan, vi unas huellas, vamos a buscar Vale, vamos Creemos que podemos ir acá, ¿no? Llevo cazando muchos años aquí Una vez casi lo atrapé, pero se me escapó Vaya En el último momento ¿Cómo era él? Un gato grandote, patas blancas, dientes afilados gigantes No desearías encontrártelo Así que vamos juntos Cuida tus espaldas Y no te alejes demasiado Oiga ¿Y este edificio qué es? Es una casa abandonada Nadie vive allí ¡Bruno! 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 ¡Arteon, eres tú! Este es Bruno Te dije que estaba por aquí Vamos, vamos, vamos Con cuidado No se vaya muy lejos No te vayas, Arteon Ten mucho cuidado Estoy aquí, estoy aquí En algún lugar Ven aquí Vamos Ay, venga Aquí hay un sótano Si esta cosa se rompe, caeremos de inmediato Esto es muy peligroso Ten cuidado Mucho cuidado Debemos ir uno por uno ¡Bruno, ya voy! ¡Arteon! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Me he vivido mejor en momentos Saben que estás aquí también Sí, Bruno Somos nosotros ¡Para! ¿Qué haces con ese arma? ¡Eh, eh, eh, eh! Bruno, estoy tan feliz de verte Al menos mal que estás vivo ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, Bruno? ¿Cartoon Cat te raptó? Cuando llegamos con los militares A ese edificio de tres pisos Yo fui con Fernando al tercer piso Para ver si había Alguien ahí Sergio y yo estábamos caminando Por ese tercer piso Y todo parecía estar bien Pero en un momento Escuché gritos de Fernando Corrí hacia él Y luego no recuerdo nada De lo que pasó Nos encontramos con un cazador Vamos a presentártelo ¿Qué cazador? Él atrapa a los Cartoon Cat Sabes, creo que no debemos confiar en nadie aquí Mejor vámonos a casa y ya Escucha, Bruno No sé, pero creo que has cambiado mucho Chicos, vayan con su cazador Y yo les mostraré el tercer piso a los muchachos Allí hay algo tan increíble Se volverán locos Y pronto me reuniré con ustedes de nuevo No vayas a perder la cámara, Bruno ¿A quién va a dar la cámara? Cartoon Cat puede estar ahí Ten cuidado, por favor Que no hay ningún Cartoon Cat ¿Cómo que no hay, Bruno? ¿Lo hemos estado cazando tantas veces? Preparen su bote mientras yo vengo rápido ¿Saben lo más divertido? Es que los chicos pensaban que Cartoon Cat me tenía como rehén Pero... Y no soy Cartoon Cat Nadie creía en mí Pero he poseído a William Bruno Y ahora todo se acabó Solo tengo que esperar el momento adecuado Para destruir a Arisnier Porque últimamente ha estado comportándose muy mal Pero yo corregiré eso Y saben, puedo devolver el cuerpo de William Bruno A William Bruno Solo si ustedes, suscriptores, reúnen debajo de este video 20.000 comentarios Después de todo, soy un gatito y me encanta la popularidad Y ahora el destino de William Bruno depende de ustedes Chicos, estoy tan contento de haber encontrado a Bruno Pensé que era el final de la historia Chicos No deberían haberlo dejado ir si estaba desaparecido Hola Hola Finalmente te encontramos Bueno, en realidad no me perdí mucho Yo solo fui a dar un paseo ¿Qué paseo? Pero los chicos estaban muy preocupados por ti Escucha Arteo ¿Por qué no nos vamos los dos en la lancha? Aquí hay dos puestos Bueno, ¿sabes? Seguro que cabemos tres personas Que el cazador o Zapping venga con nosotros De todos modos tendremos que hacer dos viajes como sea Es más seguro que podamos ir dos personas juntas Si me quedo aquí solo estaré en peligro Deje que yo me quede aquí Al menos tengo un arma Yo los cubriré con el dron Y nos iremos con el cazador ¿Está bien? Entonces iré con Arteo De acuerdo Bruno, bajemos el bote ¿Y quién va a regresar a por los chicos? ¿Tú o yo? Bueno, para llevarnos también al otro lado Yo volveré por todos Salta Arteo Sí, ya voy ¿A dónde vas? Espera Casi rompes la lancha Ten cuidado Bruno está actuando muy raro Bueno, vamos, vamos Arteo Siéntate, siéntate Tranquilo, tranquilo Quita la cuerda Ahora empujo ¡Opa! Listo Buena suerte chicos Ese amigo suyo Siempre está distraído Pues es como un Bruno común y corriente ¡Uuuh! Qué bueno que salimos a la naturaleza, ¿no? ¿Qué les contó el cazador? Contó de todo Que Cartoon Cat, imagínate Secuestró a sus amigos Y bueno Dijo que es un personaje muy malo ¿Crees que Cartoon Cat realmente es capaz de hacer algo así? Pues sí, Bruno Rayos, estaba tan preocupado por ti ¿Qué me iba a pasar? ¿Cómo que qué iba a pasar? Estabas en la guarida de Cartoon Cat Cualquier cosa podía haber pasado Bueno, tal vez solo me lo imaginé ¿Cómo que te lo imaginaste? Bruno, ¿qué te pasa? Espera Vamos, sigamos trabajando, sigamos Bueno, simplemente podía haber alucinado, ¿sabes? ¿Acaso Bruno es Cartoon Cat? ¿Pero qué dices? ¡Arteo! ¡Patas blancas! ¡Arteo! ¡Él es Cartoon Cat! ¡Vamos a la orilla! ¡Vamos a la orilla! ¡Más rápido! ¿Qué? ¡Ve a la orilla! ¡Hace la orilla! ¿Por qué están gritando? No escucho nada Estamos navegando con Bruno hacia la otra orilla ¿Por qué estamos gritando? ¿Por qué Bruno es Cartoon Cat? No sé por qué querías encontrarme Pero sé exactamente qué voy a hacer contigo ahora Y ese dron que está controlando Zafik tampoco te salvará Sonic XE, estoy llevando Arteoma hacia ti Bien, listo Casi he llegado Espera, ¿qué pasó? Cuénteme ¡Oh Bruno! Me alegro mucho verte aquí porque ocurrió algo muy loco Estábamos grabando videos sobre el tobogán CP Incluso hicimos dos partes Estábamos haciendo experimentos Zafik decidió ver qué pasaría si se metía en él Y desapareció por el tobogán Solo quedó su ropa Es una locura meterse en este tobogán, porque es el tobogán más peligroso del mundo Pero eso no es todo, Artyom intentó salvar a Zafik y terminó en dismención SP Luego apareció Jeff, sacó a Zafik, derroté a Jeff como pude y llevé a Zafik al hospital Pero Artyom quedó atrapado en esta dimensión SP, no sé qué le está pasando realmente, necesitamos ayudarlo urgentemente ¿Quieres decir que Arisnev sigue atrapado en este tobogán SCP? Sí Rayos, bueno, salvaremos Artyom y en esto me ayudará Cartoon Cat Hola Pasha Hola, ¿y tú quién eres? ¿Estás bromeando? Soy Cartoon Cat, ¿qué haces aquí? ¿Y qué hago yo aquí? Escucha, necesitamos tu ayuda, porque nuestro amigo se quedó atrapado en este tobogán SCP No quiero lidiar con los problemas humanos Cartoon Cat, ayúdanos por favor ¡Qué loco! Está bien, Pasha, ¿qué hago? En resumen, te lo explico, necesitas subir a este tobogán allí arriba y deslizarte sobre ella boca abajo Mirándose delante con las manos atrás y así entrarás a la dimensión SP, luego tendrás que encontrar a Artyom y ayudarle Pensé que solo tenía que ir de compras, no quiero meterme en el tobogán, no Si fuera eso lo haría yo mismo, en fin, no podemos perder ni un segundo, Artyom podría estar en peligro Pero tengo algo que seguramente te ayude, esta mochela con botones rojos de suscribirse Tranquilo, tranquilo No me gustan los botones rojos A mí tampoco me gustan, la cosa es así, el tobogán SP no digiere los botones grises, pero le encantan los botones rojos de suscripción Solo tienes que tomar esta mochela, saltar con ella y entrarás en dimensión SP Una vez allí para salir, tendrás que convertir los botones rojos en grises Y nuestros suscriptores y espectadores les ayudarán con eso Lo resolveré por mi cuenta, tú quédate aquí alerta Bueno tobogán, es tu fin Cartoon Cat, prométeme que volverás a Artyom aquí con nosotros Cartoon Cat tiene un código de honor Si prometí hacer algo, definitivamente yo lo haré Así que hoy volveremos a casa con Arisner Hey tobogán, toma los botones Y bueno, ¿te gustan? No le gustan Y ahora enviaré otro botón para ti Ahora te salvaré Artyom Parece que Bruno se desvaneció Eso significa que entró en la dimensión SP Y todo funcionó Espero que ayude pronto a liberar a Artyom Y regresen juntos a nuestra dimensión Mientras tanto estaré aquí nuevamente solo, esperando por los chicos Rayos, aquí está la mochila Oh dios mío, esto es alucinante Pensé que el tobogán era más pequeño Eh, eh, aquí apesta, es horrible Eh, voy a regresar Eh, 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 no Cartoon Cat, debemos salvar a Artyom Yo te traje aquí por algo Eh, Bruno No te debo nada en absoluto Y no tengo la obligación de salvar a tus amigos Cartoon Cat, estamos en el mismo cuerpo Así que mis problemas son tus problemas No, Bruno Es incómodo estar en este tobogán SCP Por cierto chicos Miren cuánta comida hay aquí Eh, qué rique, caramilos Incluso hay salchicha ¿De dónde salió todo esto? Eh, bueno Hay cosas más importantes Aunque me gusta mucho comer Pero realmente quiero salir de aquí lo más rápido posible E irnos a casa Eso sería excelente Bien Vamos botones rojos Tenemos una misión importante Chicos, por cierto Podrán notar que en el interior del tobogán No es igual que en el exterior Aquí hay un pasaje para allá Y para allá Y también ese lado Aquí cuando entras Es muy fácil perderse Aquí adentro Por eso Artyom quizá quedó atrapado Chicos, esto es Bien Bueno Acércate aquí Esta Esta Es la linterna de Artyom Este tobogán es tan profundo e interminable Que parece una cueva Incluso hay algunas descripciones aquí Eh Alguien escribió esto Por eso si quieren más videos sobre las cuevas Asegúrense de poner me gustas Para que Arisnie vea que desean esto Y grabe el video Bueno Sigamos adelante Hey Artyom ¿Hay alguien aquí? Parece que él estuvo aquí Pero se fue no hace mucho tiempo Pero si tú Tobogán SCP Quieres asustarme Soy cien veces más aterrador Que tú y tus bromitas No me asustarás con eso ¿Entendido tobogán? Vamos a explorar ¿Qué más puede haber en esta cueva? De hecho Es increíblemente fácil perderse aquí Si no fuera por mi instinto felino Definitivamente me habría perdido Así que está claro Por qué se pierde la gente aquí siempre Nada sorprendente Yo sí que entiendo de ubicaciones Eh Muéstrales esto a los suscriptores Chicos Aquí parece Que hubo algún tipo de ritual Pero podría haber sido algo más ¿Por qué hay velas aquí? Oh Eh Son rastros de sangre Sangre muy fresca ¿Qué podría haber sucedido aquí? Dentro de este tobogán SCP Aparentemente algo muy malo No lo sé chicos Ustedes vieron todo esto Cuéntenme ¿Qué pasó aquí? Eh bueno No quiero entretenerme aquí Hay un olor muy desagradable Y el ambiente deja mucho que desear Vamos por aquí Eh Tobogán apestoso Estoy adentro para que sepas Y voy a acabar contigo Eh Tobogán Eh Tobogán Tobogán Te derrotaré Será una paliza ¿Escuchas? Jeje Eh ¿Qué dice aquí? Eh Chicos Chicos Hay algo escrito aquí Pero no entiendo qué dice Eh Rayos Es una pena que los gatos no podamos leer ¿Qué es esto? Debido a mi visión de gato Todo se me mezcla Las letras naranjas se combinan con lo amarillo del interior del tobogán No entiendo qué dice aquí Ah No entiendo Bueno Pero creo que nos ven chicos muy inteligentes Que me ayudarán a entender qué significa esto Puede que aquí esté escrito algo muy importante Bueno Casi nada Estoy listo para seguir adelante Aquí hay algo escrito Miren Las letras son grandes Así que más o menos logro leerlo A ver Bueno Yo Vi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Yo no puedo entender lo que escribieron Lo escribió alguien muy tonto Sígame No te quedes atrás Este túnel No tiene salida Y en segundo El colchón es de alguien Parece que alguien durmió aquí Hay algo más A ver ¿Qué es? Eh Chicos Miren Hay una especie de camisa sucia De algún científico Pero no entiendo ¿Qué es? Eh 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 Odio a los científicos Los científicos experimentaron conmigo Dejaron recuerdos muy malos en mi infancia Eh Eh Bueno ¿Qué hay aquí? Aquí hay algunos documentos Pero debido a la sangre no se ve nada Bueno intentemos leer esto Ramiro Flores Año 1996 Bueno Estos documentos llevan más de 20 años aquí Hoy es el día 143 desde que llegué aquí Significa que Arteón no está solo aquí en el tobogán Como yo entiendo La comida aparece periódicamente de alguna parte Espero que no deje de llegar Aunque a veces paso varios días sin comida Hace unos días lo escuché ¿A quién escuchó? Yo estoy solo ¿Qué? Me escondí debajo del colchón Y estuve ahí durante varias horas Espero encontrar una salida Ya no puedo quedarme más aquí Significa que todavía está debajo Rayos Esto ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Ey tú tobogán! Parece que lo imaginé Oh pero gracias a la carta de Ramiro Entendí de dónde viene toda la comida que aparece aquí en la entrada Aparentemente los niños que juegan en el parque infantil No sospechan de lo que pasa aquí Y de vez en cuando dejan caer su comida y golosinas Que posteriormente llegarán aquí Y eso significa que lo más importante Artyom puede estar vivo Porque tenía comida Si él está vivo Y Ramiro aguantó 143 días Entonces ¿Por qué Arisnev no podría aguantar una semanita? Así que vamos a encontrar a ese Arisnev Arisnev ¿Por qué me encontraste para empezar Arisnev? Estaba en mi campamento disfrutando Y tú con tus aventuras y videos Bueno llegaste a mí Ahora te encontraré ¿Saben? En algunos lugares del tobogán Es imposible pasar para mí Una vez estuve en un parque acuático Esas sí eran toboganes Esto es una vergüenza ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una pista para nosotros Yo Allí Y Allá ¿Por qué escribir? Estoy ahí Y dibujar dos flechas Al menos podría haber dejado una pista Chicos ¿Qué debo hacer ahora? ¿Meterme en uno de los pasadizos al azar? ¿A dónde voy? ¿A la izquierda? ¿O a la derecha? Al menos podría haber dejado una señal Dios mío Pero tengo a los suscriptores Chicos ¿Qué me pueden decir Si ven alguna pista? ¿En qué dirección está Artyom? ¿En serio? Te lo agradezco Me indicaron que la flecha que va a la derecha También tiene una letra A Escrita ¿Por qué no lo noté de inmediato? ¡Qué tonto! Significa que vamos a la derecha A resolver esto Realmente no sé qué haría sin ustedes suscriptores Gracias a que me dieron la pista Al menos sé a dónde ir Porque debido al olor Caí en el tobogán Perdí por completo mi olfato felino Y no puedo encontrar nada ¿Y esto qué es? ¿Esto es? Reconocería ese olor siempre Esta es la mochila De Aristed Con la que me sacó de mi campamento Debía habermelo comido entonces Y ahora no estaría en esta cueva ¡Oh Dios mío! Miren Con las manos en los bolsillos Como si no pasara nada ¡Ey! ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Ey! 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 ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Eh? ¿Para qué hiciste eso? ¡Vamos! ¡Vete! ¡Vete! A mi pasa me pidió que viniera a verte Y Bruno me hizo buscarte Y tú eres desagradecido ¡Ey! ¡Ey! Rayos Salgamos de aquí Vine por ti ¿Entendiste? No recuerdo nada Safi cayó en el interior del tobogán SCP Salté detrás de él Incluso tenía botones rojos Para que los suscriptores Los volvieran grises Y pudiera salir de aquí Luego encontré a muchas personas diferentes Incluso niños pequeños Chicos y chicas Que fueron comidos por el tobogán SCP Y hay algún científico que deambula por aquí Y no lleva bata ¿No se llama Ramiro por casualidad? Pues sí Un tipo extraño Eso significa que Ramiro ha estado aquí viviendo más de 20 años Bueno, no nos quedaremos contigo un día más ¿Entendido? Espera, espera, espera No lo entiendes Es simplemente imposible salir de este tobogán SCP Vi el origen del tobogán SCP Es incluso peor que su interior Escucha, he estado aquí solo una semana Pero hace tiempo que entendí que no se puede salir de aquí No está tan mal aquí Lo importante es encontrar un enchufe Porque no tiran pilas muy a menudo por aquí El tobogán SCP se las come para algo Por cierto, aquí, mira ¿Ves? Alucinante, ¿no? Lo encontré hoy ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Dame! ¡Dámelo! ¡Es un Milky White! ¡Eso tiene leche! ¡Dámelo! ¡No seas tacaño! Escúchame Si Zafik logró salir de aquí ¿Por qué no saldremos nosotros? ¿Dónde está la salida? Jeff sacó a Zafik de aquí Esos monstruos SCP de alguna manera colaboran Escucha, hay un montón de murciélagos aquí Incluso vi algunos Eres un gato Te las arreglarás Escucha, o vienes conmigo O me voy solo ¿Estás seguro de que podrás encontrar la salida de este tobogán SCP? Entiende que este vídeo es muy genial Les gusta muchísimo Pero para ser honesto Incluso ya me arrepentí un poco de haberme metido aquí Esto no tiene ni principio ni fin Donde quiere que vayas O hay murciélagos O está Ramiro corriendo En bolas Escucha, deja de hablar Vamos hacia la salida Está por allá, creo Agarra mi pata y no la acertes ¿Entendido? Dame la linterna Vamos, te sacaré de aquí Aunque seas un tonto No te distraigas con nada Hay muchos murciélagos aquí Chicos, realmente no entiendo Cómo terminamos metidos en esto Por favor, si llegan hasta este punto Y realmente les gustan este tipo de vídeos La próxima me meteré en la cueva Solo por 50.000 comentarios Debajo de este vídeo Vamos ya, tenemos mucho camino por recorrer ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Es lo que les diga! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Es el día que no tenías miedo! ¡Sí, ya tengo miedo, rayos! ¿Por qué me sostienes la boca? ¡Arteón, deja de hacer eso! Grábalo ¿Grabarme para qué? Me han grabado tantas veces ¿No me ves o qué? ¿Qué? ¿Soy yo? ¡Soy Bruno! Todavía no entiendo ¿Controlas a Cartoon Cat o no? No es que lo pueda controlar Pero me las arreglo con él ¿Qué ha pasado? ¿De qué hablas? De ese... ¡Po, po, 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 po! No se ve nada Y luego ¡Pam! Y nos despertamos ¿Qué fue eso? Es que dentro de este tobogán SCP Habita su origen ¿Como un alma? Bueno, algo así Y si nos logra encontrar Pues básicamente Nos mataron Pues entonces Que no nos encuentre Vámonos de aquí Escucha, Isis Mira, hay un rincón Escucha, ¿y no podrías...? Bueno, yo obviamente Estoy muy contento De que hayas vuelto Pero ¿Podrías hacer Que regrese Cartoon Cat? Entonces yo no soy suficiente Para ti, ¿no? Bruno, eres más que suficiente Pero esto es el tobogán SCP Solo Cartoon Cat Podría competir con ella Jeff logró salir de aquí Con Shafi Entonces Cartoon Cat También puede De alguna manera Sacó a Shafi de aquí ¿Sabes lo que hace Con los demás? Vi como agarraba a la gente La primera vez Que vine aquí Pensé que era Una tontería Como una polilla y mo Pero hizo lo mismo Con la gente Las personas colgaban En las paredes Justo al final del pasillo Hay algo así Y este mo Crecía a través de ellos No deberíamos Probear con eso Y deberíamos hacer Menos ruido Escucha, bueno Definitivamente Cartoon Cat Sería más útil aquí Quédate aquí Y yo veré si puedo convencer A Cartoon Cat Necesito tener una charla Con él Voy contigo Ustedes nunca saldrán de aquí Desaparecerán dentro de mí Me alimentaré de sus cuerpos No, de ninguna manera No lo conseguirás No quiero morir En tu cuerpo Así que te ayudaré Oh, déjame en paz Tú solo me estorbas Incluso intentaste matarme No es momento de charlar Y no quiero estar en tu cuerpo Pero es mejor que simplemente morir Así que te daré poder ¿Qué es este poder? ¿Cómo es que lo controlas? Este poder te destruirá de una vez Por todas Ya verás Aún así no podrás destruirme Estoy todas partes Continuaré comiendo gente No me detendrás Bruno, ¿cómo estás? Ey, ey, ey No cierres los ojos Estoy agotado Todas mis fuerzas se fueron en ese monstruo Escucha Cuando luchaste contra él Pareció debilitarse Se abrió un portal allí Lo acabo de ver Vamos Tú me sacaste Ahora me toca a mí Creo que es por ahí Bien, aquí está la salida Oh, no es por aquí Por aquí vine Solo podremos salir Con la ayuda de los botones grises Pero solo tenemos rojos He estado pidiendo durante una semana A los seguidores que se suscriban Los escondí bajo el sneakers Solo tengo cuatro botones grises De estar suscrito No son suficientes Pues yo tengo cuatro botones rojos De suscribirse Que me dio Pasha Él tiene muchos de esos Muchachos, por favor Si quieren que Bruno y yo Salgamos de este tobogán STP Por favor Conviertan estos botones rojos Estos de aquí En grises Por favor De lo contrario No podremos salir de aquí Si tenemos muchos botones grises El tobogán nos escupirá Por favor Háganlo rápido Está muy cerca Yo sé que pueden lograrlo Dios mío Mira lo que está pasando Ahora es un combo completo De botones grises Y tú también los tienes ¿Cuántos? Ah, mira Te gusta esto Es nuestra oportunidad Artión Vamos Corramos Chicos Han pasado varias horas Desde que estoy vigilando El tobogán STP Y no ha pasado nada En absoluto Ya ni siquiera sé Cuánto esperar Mis amigos de allí Cuánto terminará Todo esto Caramba Escuchan eso Eso sonido Viene del tobogán Muchachos Por fin Aquí está Te prometí que lo sacaría ¡Ajajaja! ¡Artión! ¡Artión! Chicos No puedo creer Que haya estado Dentro del tobogán SCP Y que haya entrado A través de este portal Estoy muy contento De que ahora Cartoon Cat Está dentro de Bruno Si vieran todo lo que estaba pasando allí Como Bruno luchó Contra ese tobogán SCP Escucha Bruno Si en el poder de Cartoon Cat No habríamos podido salir De este tobogán En eso tengo que darte la razón Muchas gracias Cartoon Cat Por ayudarme a mí Y Artión A salir del tobogán SCP Chicos Muchas gracias A todos ustedes también Porque sin su ayuda Si no hubieran convertido El botón rojo en gris No podríamos haber salido de ahí Pero chicos Aún no hemos terminado Con este tobogán SCP Además En todo el mundo Hay un montón de tobogán SCP Funcionan como portales Mientras tanto Aquí, aquí Vean esto Hagan clic aquí Y vean esta bomba Hagan clic Vamos a subir aquí Vamos Vamos a subir aquí Hagan que su día Sea más interesante Hasta luego